¿Qué es la Junta Estatal de Caminos? Por tramos donde se causaron más daño con la contingencia y que los trabajos van a iniciar dentro de 15 días. Están en la etapa de licitación para proceder a adjudicar la obra y que la empresa que resulte ganadora entra a la zona en 15 días. Lo cual vemos como una información positiva y que vamos a informar en asamblea pública a los compañeros de la zona. ¿Ese tramo le corresponde a la Junta? Porque ya ves que hubo un tiempo en que toda esa sección de Torno Largo o la vía, pues comúnmente se le hacía la demanda o la solicitud al ayuntamiento. En el ayuntamiento del centro hicimos el planteamiento y nos especificaron que es la necesidad de la Junta. Venimos a la Junta y la Junta asume su responsabilidad. El proceso aún no está definido y la Junta Estatal hará la adjudicación conforme a la ley. Y solicitamos que se forme un comité de obra y esté supervisando de manera permanente que los trabajos se lleven de manera eficiente. Entonces, eso es lo que resolvimos hoy en la Junta Estatal de Camila. ¿Pero en 15 días inicia o tendrían apenas el nombre? No, en 15 días hicieron el compromiso ya de tener adjudicado el contrato y seleccionada la empresa que va a hacer los trabajos para iniciar ya en ese mismo periodo con lo que le llaman ellos la visita de obra, donde van a invitar a los ciudadanos para que sepan específicamente los tramos de trabajo y las observaciones que consideren pertinentes a hacer. Ese fue el acuerdo que tomamos el día de hoy. Presenta legislatura, trabajamos, acordamos, cumplimos. Congreso de Tabasco